general avilés nosotros no tenemos armas con que agredirlo ni recibimos el botín de dinero en prebendas y sueldos millonarios de mercenario se aplica mejor al robo de la institución que has entregado como regalo y lealtad a ortega y rosario un ejército que bajo tu complicidad perdió la institucionalidad y credibilidad tu silencio deshonroso y complicidad se anteponen a tu aparente virilidad militar cuando grupos de paramilitares con armas de guerra asesinaban a más de 300 ciudadanos y según el consejo de derechos humanos de la ONU son crímenes de lesa humanidad nuestras manos no están manchadas de sangre habrá justicia